¿Qué es la historia de la ciudad de Guadalajara? Pues, es una historia larga, pero no lo voy a contar todo, alguna parte sí, corta, corta palabras. Bueno, resulta que había problemas allá con los muchachos, bueno, entonces, yo era líder allá en la comunidad como gobernador, entonces, pues, yo quería que yo me amistara con ellos, pero nunca me dejé. Entonces, de ahí venían ya problemas con ellos. Entonces, yo vi la cosa seria, entonces, le dije a la mujer, que si podían venir acá, a donde la hija, para que esté, digamos, buena vista del médico. Entonces, eso se hizo. Es normal, pues, en ese tiempo, pues, había un medio de transporte que cada 15 días había un vuelo carguero. Entonces, en ese día salía. Eso era, cargaban, como digamos que, otros materiales diferentes al pescado. Entonces, bueno, incorporated un poco de rec City. Mm. de 1981 y yo salí primera vez aquí en Bogotá pues pues lo vi pero no no recomendable pues lo vi ahí como de pasajero de momento no sabía cómo para dónde, qué hacer ¿no? Ahí sí extrañé en la tierra y en las casas y las vacilidades que había allá y aquí todo es digamos que ya todo es plata para comer, para andar, para salir para trabajar todo es plata entonces no me compensaba todo eso entonces se andaba y el puente de trabajo como decir pues era la pesca de pesca servía para para conseguir la necesidad o sea que como nos huyen nos huyen esas dos familias ya con los hijos que son padres de familia también con eso son cuatro cuatro o seis familias contando entonces con los hijos de ellos contaría ya pues treinta personas pues en ese momento no contaba ni 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 creía que así podías aparecer simplemente yo cubría el espacio para acompañar esa idea esa era mi idea entonces ya cuando después de eso pues a seguir acá pues ya a fondo se tuvo que tocar el conocimiento digamos que tuve que ya presentarlos ilustrarnos la la figura y en términos de de seguir mostrando una parte verbalmente crees que yo soy el único sabedor ¿no? ¿sí? de saber yo sé no todo no tanto como como otros ancianos pero sí me volví famoso acá donde yo sé por ahí charlando digo que donde no conocen la gente yo creen que uno es ya el último ¿sí? se presentaba como más mayor que yo es un abuelo muy nane él fue quien me dio ese conocimiento de él yo aprendí todo como en ese momento todavía había un medio que es solo digamos que como dijera la enseñanza era pura como natural como indígena la gente de Colombia la imagen de la isla en mi caso figuras como a las tardes y también y también En la Malocca hay un lugar que se llama Mambeadería, entonces ahí el anciano se sienta y habla de todo, conocimiento. Después, él enseña a quien quiere aprender, o el anciano mismo escoge a la persona que si tiene experiencia, si tiene interés de conocer, aprender, entonces él escoge para enseñar como reemplazo de él. Entonces, él le entrega todo lo sabiduría. Y ya está. Que ya es otro piso térmico. Aquí está. ¿Cuál es? ¿Era la plaza? ¿Era la plaza? ¿Era la plaza? Sí. A ver. ¿Era la plaza? Sí. A ver. ¿Era? ¿Era? ¿Era la plaza? ¿Era? ¿Era? ¿Está? ¿Ven? ¿Y ya conoces aquí arriba? No No. Yo no estoy en mi habitación. Soy una tonta de sus caras. Una cosa es como material que se encuentra el mambe y el tabaco mambil, eso es como lo básico, eso no es saber, eso no es sabiduría, eso no es como digamos que enseña a uno, sino que es una costumbre que el hombre, que se llama, que va a ser hombre conocedor, sabedor, tiene ese interés, tiene que coger el lambín y el mambe, se sienta a mambiar y a sentarse, a concentrarse, pensando, pidiendo en la necesidad de esa persona al creador, entonces pues por medio de la vida de la coca, como él mismo lo pronunció y dejó ese medio así, entonces escucha y cree, entonces él ayuda. Tenía sus hijos, era, no sé cómo, era escucha, se reconoce que se llama escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!